El exgobernador y exalcalde panista, quien ahora además es aspirante a una sindicatura en el municipio de León, Carlos Medina Plasencia, fue abordado por los medios el día de ayer. Le preguntaron sobre su relación de negocios con los dueños de la empresa Red Ambiental del Estado de Nuevo León, el corporativo al que pertenece Red Recolector, la empresa que actualmente tiene la concesión de basura en León y la tendrá por 20 años más. El político guanajuatense, el político panista, dijo que en efecto tiene una vinculación amistosa y también de negocios con el dueño de esta empresa, Horacio Guerra Marroquín. No obstante las inconformidades que los propios panistas manifestaron a lo largo del proceso de licitación, cuando la administración de Bárbara Botello decidió concesionar la basura, Carlos Medina Plasencia hasta ahora no había dicho, esta boca es mía en este tema. Durante muchos meses en medios de comunicación nacionales, también en locales, en la propia Zona Franca, hemos manejado la versión extraoficial de que Carlos Medina Plasencia tenía nexos con esta empresa, con Red Ambiental. Bueno, pues se lo preguntaron los reporteros el día de ayer. Esto fue lo que les dijo. Ya lo dije claramente y lo contesto. No conozco ni tengo relación con nadie de pasa. ¿De Red? En Red Ambiental el presidente del consejo y el dueño es mi amigo, con el cual tuve una relación y una relación que he terminado, precisamente por la responsabilidad que estoy aceptando tomar. ¿Usted es relación de negocios? Relación de negocios, sí. Pero dado que es proveedor del municipio de León, le he mandado una carta el pasado 19 de enero, diciéndole, he decidido participar, se acabó. ¿Y qué papel ha hecho? Carlos Medina agregó que no tuvo nada que ver en el proceso de licitación que se llevó a cabo con el gobierno municipal de Bárbara Botello, el cual fue ganado por Red Ambiental, sus amigos. Dijo que al buscar nuevamente un cargo público, ahora en la planilla de Héctor López Santillana, hará pública su declaración patrimonial. Dijo tres de tres, su declaración patrimonial, su declaración de impuestos y su declaración de intereses. Carlos Medina mandó esta carta el 19 de enero de este año. Quiere decir que mientras se llevaba a cabo la licitación en León, donde participó Red Ambiental, y ganó en medio de serias dudas y una gran opacidad, ganó la concesión por 20 años. No es cosa menor, 20 años son seis administraciones municipales, después de la de Bárbara Botello. Bueno, Carlos Medina nunca dijo nada, no obstante que su partido, tanto en el Cabildo como desde la dirigencia municipal y desde diversas trincheras habrá que recordar la oposición que mantuvo al tema, por ejemplo, la exsecretaria del Ayuntamiento y candidata a diputada federal Mayra Enríquez y otros panistas destacados. Bueno, Carlos Medina nunca dijo, esta boca es mía y es de entenderse. En ese momento seguía vinculado, todavía no mandaba la carta, seguía vinculado con Horacio Guerra y con Red Ambiental, los negocios antes que la política y antes que la responsabilidad cívica con la ciudad. Esto fue un agregado de Carlos Medina Plasencia ayer en esta charla de prensa. Y me parece que no lo conocen, como tampoco me conocen a mí, porque jamás he estado yo atrás de nadie y jamás he estado con grupos y jamás he tenido yo un conflicto de intereses siendo servidor público. Y se los digo claramente para todos aquellos que es tan fuerte lo que hacen que no alcanzo a escuchar lo que dicen y lo que critican. ¿Va a presentar sus tres declaraciones, patrimonial, de intereses, declaración de impuestos? Sí. ¿Lo mismo hará la planilla del PAN? Bueno, la invitación yo creo que la van a tener todos. Yo no quiero hablar por todos de la planilla, pero el ejemplo empieza por uno. Agregó también el exgobernador que es integrante actualmente de una red internacional, se llama Business Networking International, conforma a varias empresas nacionales, a las cuales les pedirá que indiquen si alguna de ellas es proveedora del municipio de León para tomar las debidas previsiones y no caer en un conflicto de intereses. Continuamos con el diálogo que sostuvo Carlos Medina con la prensa leonesa. Es deslindarse de toda situación de un conflicto de intereses. Y por eso yo tomé la decisión. Oye, ¿me afecta? Sí, sí me afecta. ¿Te afecta económicamente? Sí, sí me afecta económicamente. Pero estoy dispuesto a hacerlo. Y te voy a decir otra cosa. Ustedes saben que yo presido y traje una organización hace nueve años que se llama BNI, Business Network International. En esta organización tenemos 41 grupos en 14 ciudades en el país. Son más de 1.300 miembros de BNI. Por supuesto que también les voy a pedir, oigan, si algún día llegan a ser proveedores del municipio de León, avísenme, para yo hasta deslindarme al conflicto de intereses potencial que habría. ¿Me explico? Ese soy yo. Así de transparente y así de limpio he ejercido yo siempre la función pública. La polémica surgió en redes sociales. Carlos Medina Plasencia participó en ella ante algunos mensajes lanzados por compañeros periodistas. Carlos Medina utilizó su cuenta en esta red social para aclarar que nunca ha sido socio de Red Recolector. Si tuve una relación de negocios con Red Ambiental y dado que su filial provee servicios a León, he finalizado la relación, dijo. Añadió que al ser aspirante a síndico en la planilla de Héctor López Santillana, decidió terminar esta relación de negocios que tenía con la empresa Regio Montana para evitar algún posible conflicto de interés. Y como lo dijo aquí en la entrevista que usted escuchó, eso le afectó, le afectó económicamente. Gracias. Gracias. Gracias.